Hola Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va Valentín? Muy bien. Además, la sociedad es indignada con un caso de una niña embarazada. Vamos a estar con eso en un ratito. Buen programa. Gracias. Y buenas tardes para todos en casa. Como recién comentábamos con Valentín, obviamente vamos a estar con ese tema, vamos a estar incluso con nuestro corresponsal, Seiso Cuadro, creo que desde Fiscalía, en cuanto esté disponible, nada más. Pero antes entonces vamos con lo que ha sido, o quién ha sido el protagonista de estas últimas horas en lo que tiene que ver con la agenda noticiosa. Y es el propio canciller aún, Ernesto Talvi. Repasemos. A cien días de haber asumido, el canciller Ernesto Talvi confirmó que dejará su cargo en un plazo no establecido, pero no lejano. La decisión de Talvi sorprendió a dirigentes de la coalición de gobierno e incluso del Partido Colorado y de su propio sector, Ciudadanos. Sentimos que tenemos que ampliar nuestro aspecto de acción y no quedar limitados a un ámbito muy importante como es la cancillería, pero que lamentablemente no nos deja el tiempo ni el espacio para actuar en aquellos lugares donde sentimos que el país nos necesita. El canciller había comunicado a sus dirigentes más cercanos esta posibilidad. El martes por la noche lo habló con el presidente Luis Lacalle Pou, en Torre Ejecutiva. No lo teníamos previsto en la agenda, pero había algunos temas que teníamos que conversar. A la mañana siguiente, el canciller no estuvo en el Consejo de Ministros que trató los primeros lineamientos para la elaboración del presupuesto quinquenal. Este jueves, Talvi informó a los legisladores de su sector político. La decisión del canciller tomó estado público después de algunos cortocircuitos con la cúpula del gobierno por la situación política en Venezuela y nombramientos en cancillería y en medio de una tensión en la interna colorada con el expresidente Julio María Zanguinetti. Fue una conversación privada en la que ambos conversamos muy amablemente sobre asuntos de Estado y la posibilidad que le plantee y que él recibió con absoluta normalidad de jugar un rol que solidificara el funcionamiento del gobierno y de la policía. El canciller aseguró que no hay plazos marcados. Es todo, por ahora soy y voy a seguir siendo el canciller de la República. Y hoy lo único que podemos saber, como adelanto, a partir de sus propias declaraciones públicas, es que ante el cuándo, bueno, la respuesta que él ofrece, el mismo es seguramente antes de fin de año. No es inmediato, pero de aquí a fin de año estaría plantada la cosa. Entonces, ¿qué preguntas van quedando? El por qué y cuáles son las consecuencias o serían las consecuencias. Por un lado, para la propia coalición y por otro lado, pensando en las perspectivas del propio Partido Colorado. Esto es una decisión que hay que leer en clave de junio 2020 o octubre 2024. En fin, varias opiniones al respecto. Imagino que tienen por el día de hoy. Me da gusto que esté aquí hoy Rodríguez Pupo, empezando por usted. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue una situación bastante desagradable, sobre todo para los que estamos un poco, tal vez, más cercanos a la figura de Talvi, pero con un final feliz, provisorio, pero feliz. Creo que lo importante fue las palabras del día de hoy del Presidente de la República, sellando una suerte de nuevo acuerdo entre partes y de que no se ha resquebrajado ni la relación personal. Por el contrario, se han elogiado a ambos, uno al otro, de manera muy efusiva, además, a la salida de la conferencia de prensa. Pero me pareció una situación desprolija, una situación de, nuevamente, una situación de filtración a la prensa que no deja bien parado, no deja bien parado ni a Talvi, ni el Partido Colorado, y lo más grave, que no deja bien parado al gobierno. Y, si me permitís, tampoco a los periodistas, que en la mejor de las intenciones hicieron el trabajo que corresponde, que es informar, ¿no? Informarse. Yo creo que lo que le pasó a los periodistas fue que se enteraron que justo, además, era el día del cumpleaños de Talvi, que no había ido a la reunión del Consejo de Ministros, pero, entonces, les sorprendió la situación, sabían que había algún rumrum, buscaron información por ahí y se encontraron con esto. Pero, está, me parece que, en todo caso, se pudo haber evitado todo este tema. Me permitís un momentito, desprolijidad. Alfredo García, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Coincidís en la desprolijidad de cómo arranca este tema? La desprolijidad, mi amigo Rodríguez Pupo, la tiene que buscar dentro de sus propias filas. Porque, si hubo una reunión privada entre el presidente y el canciller, y después trasciende, y por lo que tengo entendido, de varias fuentes me lo confirmaron, viene por el lado del Partido Colorado. Evidentemente, algún güey corneta tienen ahí, que bocinó, a alguno que le gusta hablar o que alguien con la prensa, bocinó, porque supone que una reunión privada presidente y canciller, y sale todo esto, me parece que esa es la primera desprolijidad que tienen que buscar. Y después lo que sí creo que hay en el análisis es por qué Talvi toma la decisión en el mediano plazo, cuando sea, de irse. Y es un tema político interno del Partido Colorado. Pará, a eso vamos en un instante. Ahora vamos a la segunda pata, pero creo que Pupo quería decirte algo. Alfredo, son dos temas diferentes. Una es las razones, que yo las encuentro bastante valederas, creo que es razonable lo que plantea, y lo que le pasa a Talvi frente al gobierno, frente al futuro y dentro del Partido Colorado. Lo otro, lo de la desprolijidad, si te referís a mí como militante del Partido Colorado, te digo que a mí no me duele emprenda si yo tengo que reconocer algo. Si hay alguna razón por la cual yo también te respeto a ti es porque si tenés que reconocer algo de los tuyos, lo hacés y lo has hecho en cámara. Así que yo, en este caso, soy muy enfático en decir que hay desprolijidades y que hay desprolijidades en el seno del Partido Colorado, del partido que yo he dictado toda mi vida. Bien, vamos a la segunda pata, entonces, de este tema. El por qué, ¿no? Y si es una decisión que se toma, por supuesto que el canciller Talvi lo está planteando con una lógica evidente, y él es economista, entiende que pandemia semicontrolada, bueno, lo que sale ahora, lo urgente es la situación económica, y social, desde donde él puede tener una mayor injerencia en otro rol que como canciller. ¿Es eso? ¿Es una carrera política? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Alfredo? Mirá, yo creo que Talvi está pecando de lo mismo que yo dije de Laura Raffo, lo digo de Talvi, pero lo vuelvo a insistir, que es políticamente tierno. A ver, a ver. Talvi gana una interna, inesperada para mucha gente, se la gana fácil o se la gana lejos a Sanguinetti, a partir de ahí pasa a ser el candidato del Partido Colorado, y logra la mayoría dentro del Partido Colorado. Eso después, en las elecciones de octubre, tiene una mayor representación parlamentaria por diputados, etcétera, que el sector vallista. Pero le cede la Secretaría General a Julio María Sanguinetti y agarra un cargo que, en definitiva, él se vuelve, porque el ministro es igual al secretario de Estado, se vuelve un secretario de Estado del presidente, y deja el partido, su partido, con el cual recién había agarrado el liderazgo, se lo deja en manos de un nene que, por favor, Sanguinetti es un tigre viejo en el tema, y maneja los piolines, y sabe de hacer maniobras, etcétera, le está quitando protagonismo. Evidentemente, yo creo que el gran problema de Talvi por agarrar la Cancillería descuida su propia organización política, y eso hace que tuvo protagonismo con el tema de la pandemia, pero se le va a eso y las hordas coloradas se encuentran que están sin jefe, o el jefe está en otra cosa. Entonces me parece que hay una jugada política a largo plazo que él ve que le están comiendo los garrones y tiene que volver a tomar el control de alguna manera, y pecó de eso, pecó de ser un tierno políticamente, ¿no? Confiarse un viejo tigre como Sanguinetti, incluso lo dijo en un reportaje, hoy no le daría a la Secretaría General. Bien. Le da un regalo, pero escuchame, se entregó en bandeja. A ver, va, a ver si coincidimos. ¿Coincidís en esto, Rodríguez Pupo? Coincido en gran medida, pero es un tierno que le ganó por 21 puntos porcentuales a Julio María de Sanguinetti. Así que, tan tierno no es, lo que sí es un hombre nuevo en la política con las virtudes que tiene el ser nuevo, porque sin duda que le da un aire fresco a la política uruguaya, y con los errores que tiene, como el que tú remarcaste, de cierta ingenuidad, con un gesto magnánimo que después, pasados los meses, se ha arrepentido y mucho. Yo creo que ha perdido protagonismo, pero no solo eso, sino que lo ha ganado en el gobierno con una enorme gestión en 100 días. Creo que casi nadie en el gobierno tiene eso que está mostrando Talvi en este momento. Se puede dar el lujo, inclusive, de ser el protagonista de este problema tan desagradable sin tan altos costos desde el punto de vista de imagen, pero los va a tener. El problema es que, me parece que don Ernesto Talvi, de aquí en más, va a tener que mostrar una cierta solidez en los pasos a dar y no mostrarse vacilante o con idas y vueltas. Creo que eso no le hace bien a su imagen. Lo que sí es razonable es que en un futuro donde el tema protagónico del Uruguay va a ser la discusión del presupuesto, un hombre con la formación de él y siendo la cabeza de un determinado partido esté donde tiene que estar, dando esa batalla y dando esa discusión porque el país va a vivir un problema económico muy grave y él tiene que estar allí. Y ahí sí lo entiendo Ernesto Talvi y ahí sí lo respaldo. Bien. ¿Se supone que es por ahí que va su decisión o eso es lo que planteó o explicó? ¿Cómo lo ves tú, Vero? Coincido con lo que están diciendo. Primero, coincido o bueno, no sé si es exactamente lo que decían pero me parece que de las peores cosas y los que impactó más y nos dejó a todos más perplejos cuando nos enteramos de esto fue la forma en que tomamos conocimiento de esto. O sea, que no fuera una comunicación que se hiciera desde el gobierno sino que nos empezáramos a enterar por las redes sociales, periodistas que hicieran determinadas publicaciones, ese va y viene que no se sabía bien qué era lo que estaba pasando. Eso empezó a generar además mucha habladuría, muchos rumores, muchas especulaciones que creo que si se hubiese manejado, logrado manejar de otra manera más prolija como decían, que la comunicación fuera primera y directa desde el gobierno con sus explicaciones claras y demás, creo que podría haber sido distinto. Esto, ya digo, esa manera en que se desarrolló creo que fue lo que también generó tanta especulación y hablar tanto de este tema. y como decía Pena 10, bueno, que se dramatizara también un poco. Eso por un lado. Por otro lado, entiendo las explicaciones que da Talvi y coinciden que puede haber habido un error si se mira desde el punto de vista político cuando él decidió aceptar ese cargo. Se le criticó desde... Se le criticó, pero ¿cuál fue la lectura que prevaleció? ¿El estar al servicio en gobierno de la Comisión? Era el estar al servicio. Pero si se mira desde lo político partidario ya se lo criticaba desde su propio partido. Y él mismo, bueno, también eso que decían de dar la Secretaría General del Partido a Julio María Sanguinetti, bueno, él mismo eso planteó y expresó específicamente que para él había sido el error más grande que cometió en su corta carrera política. Así lo dijo él también y refirió a la corta carrera política demostrando que, bueno, que fue consecuencia también de cierta inexperiencia en comparación con otros líderes. políticos. ¿Cómo lo ves, Ale? Bueno, si logramos separar, hoy el presidente de la República se refirió al tema y dijo los tiempos personales uno los tiene que entender. Entonces, sacando eso que ninguno de nosotros está manejando como una hipótesis probable, que haya una cuestión de estricto orden personal que esté llevando a esta decisión, ¿verdad? No es lo que estamos manejando. Sacando eso, vayamos a una evaluación de carácter, digamos, de mínimo básico análisis político. Pero repito, me llamó la atención que ese comentario del presidente pudiera dar lugar a una cuestión de carácter personal que, repito, no se ha manejado hasta el momento. Yo soy de los que cree que, bueno, estos me parece que son ruidos inevitables de una coalición que no tiene antecedentes en nuestro país por el solo hecho de que está compuesta por muchos actores. Las coaliciones en nuestro país son una cosa relativamente histórica, frecuente, pero en todo caso siempre ha tenido dos únicos socios, ¿verdad? El Partido Colorado y el Partido Nacional, Partido Nacional y el Partido Colorado según las circunstancias. Aún así, las coaliciones en sí mismas enfrentan un problema de definición que tiene que ver cuando los socios de una coalición en los sistemas presidencialistas tienen una doble condición, ser socios, pero además ser competidores, ¿no es cierto? Entonces, los socios competidores de cualquier sistema político del mundo con especial énfasis en los sistemas presidencialistas tienen siempre unas naturales fricciones que nacen desde el día uno en que se concreta esa alianza. Dicho esto, sin embargo, hay que decir que yo soy de los que cree, lo comentamos acá en su momento que Ernesto Talvi cometió un error desde su propia perspectiva política, la propia y la de su partido de integrar el gabinete pero además integrarlo en una secretaría de Estado que literalmente lo tiene afuera del país, ¿no es cierto? Ojo, ocurrió lo que nadie sabía que iba a ocurrir, que es una pandemia de carácter universal que obligó al canciller a jugar un rol muy importante a tal punto que es reconocido por la ciudadanía y creo que con razón como uno de los secretarios de Estado que mejor ha hecho las cosas en este tiempo. Pero convengamos que eso nadie lo pensaba, ¿no es cierto? Es decir, desde esa perspectiva, teniendo en cuenta, yo creo que no hay contradicción lo que dice Alfredo y lo que dice Juan, una cosa es ser nuevo y tierno y otra cosa es tener talento y me parece que todo el mundo está en una zona de aprendizaje, me parece que Ernesto Talvi también. Desde esa perspectiva yo creo que él me parece que reaccionó quizás un poquito tarde para darse cuenta que así se le está yendo las cosas de las manos. Él es el líder de un partido el principal de la oposición probablemente el partido que más intensamente ha marcado la identidad de los orientales y desde esa perspectiva yo creo que trata de recuperar espacio abandonando el gabinete para no estar tan pegado al gobierno aunque sea un socio importante esto se va a decir siempre y segundo controlar hacia adentro donde hay una pulsada muy grande que incluye el otro error grande político de darle a la Secretaría General nada menos a nada menos el cuadro político más importante del Uruguay del último medio siglo. Bien decías que no gesticulabas no con la cabeza mientras hablaba Ale ¿en qué parte? Porque la coalición multicolor está intacta Alejandro hablaba de los socios y los socios han demostrado mucho talento llámese Ministerio de Salud Pública Salinas ha sido un gran descubrimiento desde Cabildo Abierto y la gestión está demostrada el propio Talvi y es el punto en cuanto a el Mortimer y todo lo que fue la hazaña de traer repatriados uruguayos que estaban en otros lugares con medio de la pandemia y estar dentro del mayor éxito de su gestión yo no lo considero ningún tierno en primer lugar en segundo lugar la comunicación o cómo se dio la comunicación eso va por otro camino yo creo que allí hay un trabajo incisivo periodístico que llevó o alguien que filtró la información pero Talvi había dicho que él iba a renunciar es como que la renuncia significa que yo puedo decir también que mañana el técnico de Nacional o de Peñarol va a renunciar en algún momento va a renunciar el punto no es ese el punto es la gestión la transparencia acá hay mucha gente que quiere que la coalición multicolor le vaya mal que dicen que son muchos actores o es novedosa la coalición si es novedosa pero del punto de vista práctico ha demostrado eficiencia ha demostrado certeza ha demostrado conducción ha demostrado comunicación y creo que eso ha sido muy sólido desprolijidades en la gestión tampoco él había dicho que se iba a ir tú lo que decías Alejandro en cuanto a yo no estoy diciendo como arrancaste hablando de mí son cosas yo lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo los problemas son de otra naturaleza no hay problema de otra naturaleza quizás si me permite los ayudo yo creo que el único punto en que por ahí no se entendieron es Alejandro lo que plantea yo cuando hablo de la medicina un poco de respeto creo que el único punto que creo que es Alejandro plantea una coalición que compite también son socios competidores y ahí es donde a ti no te gusta no lo ves así yo ni siquiera hablé de Uruguay hablé de bueno yo que sé tanto hay que casar algún libro quizás no pero te has referido más de una vez a una coalición de socios que compiten refiriéndote a este gobierno esa es una definición de una coalición que excede digo ese creo que ese es el único punto donde por ahí no admite porque de hecho cuando pensamos en que está tratando de volver a ocuparse de su sector y del partido colorado aparece como partido colorado no como integrante de una coalición también si debo tener mucha paciencia porque hace 25 años que leo libros pero más allá de la lectura de los libros lo interesante de esto es que la coalición multicolor alarmarnos porque sea novedosa alarmarnos porque existan varios partidos que la integren alarmarnos porque o calificar a esos socios que hoy mañana van a ser competidores no nos tienen que alarmar tenemos que mirar desde la eficiencia desde la gestión desde ahí es donde tenemos que mirar las situaciones que pasan en nuestro país para que para que le vaya bien no la coalición multicolor solamente para que le vaya bien al país todos queremos que la gestión del canciller sea exitosa y todos queremos que los restantes integrantes de la coalición multicolor tengan un buen expertise en la gestión que practican bien yo voy a recordar si me permiten porque este tema de las coaliciones no es nuevo y de la competencia de los sectores en las coaliciones no es nuevo o sea remontémonos allá a fines de julio y agosto del 2005 cuando el ministro Astori amagó renunciar no eran 100 días eran 130 o 140 días pero amagó renunciar porque se le iba a dar un determinado porcentaje del presupuesto a educación entonces digo es una situación si se quiere hasta bastante parecida en el tiempo y hay que pensar que este tipo de cosas suceden o sea no podemos calificar a la coalición de gobierno porque bueno porque sea lo único que está ordenado en la vida y no hay problemas son los cementerios pero las coaliciones de gobierno en general son caóticas tienen problemas es la hoguera también de las vanidades de las personas o sea todas esas cosas son naturales y pasan entonces creo que no está bueno escandalizarse pero en lo que a mí en lo que a mí respecta como digo no lo niego acá yo no me voy a venir acá a hacer el súper objetivo cuando todo el mundo sabe por lo menos la gente que nos ve siempre sabe que soy un militante colorado a mí me duele que haya habido desproligidad en el manejo pero es seguro que la desproligidad digamos en el filtrado de información viene por el lado del partido colorado no podrá haber venido por otro lado pero no solo por el filtrado de la comunicación también por la ausencia de comunicación por no comunicar abajo a los mandos medios del partido que estás haciendo para porque este que pensas Alfredo te escuché como que murmurar algo en ese punto viene por el partido colorado de eso no hay duda yo lo confirmé por varios lugares y viene por ahí no sé quién si no lo diría con todo gusto no sé quién pero eso lo tiene que saber el propio Talvis con quién habló y con quién habló que hagan el rastreo como con el COVID a ver quién tuvo contacto con quién es muy fácil se detecta rápidamente ahora lo de que Talvis no es tierno políticamente no es tierno políticamente se encontró con la tribu de caníbales dirigida por el gran cacique que seja y se metió voluntariamente en la olla que estaban cocinando con el agua hirviendo y con ese en ese punto porque viste que el propio Zaguinetti por su edad incluso tampoco va a ser ineternum el mismo dijo que va a ser temporal su intervención pensemos como secretario general del partido bueno más tarde o más temprano terminará Talvis como secretario general ninguno se va todos dicen lo mismo todos dicen yo hasta aquí hasta aquí siguen estando siguen estando nunca se van voluntariamente son unos fenómenos y lo otro la coalición tiene problemas como todas las coaliciones por supuesto ahora lo de talento sobre todo el gran talento ha sido el nombramiento de alguna gente en algunos cargos como hemos visto eso es un gran talento que tuvieron que sacarlo como chicharra de un ala porque era un desastre a mí me parece que el error ¿preferís que se queden atornillados en sus cargos en vez de que los saquen cuando no dan cuenta del talento? no, no que hay atornillados en sus cargos uno no y asumió iba a asumir y lo sacaron antes de asumir y el otro tuvo dos días y lo sacaron de talento y además talento meter a Julio Luis Aguinetti está bravo mirá que ojo al gole tampoco algunos armamientos que puso al frente en sus cargos son un desastre vamos a entendernos por eso te pregunto si preferimos que queden igual o sacarlos es más loable tiene menos mérito que Julio Luis en algún argumento del frente lo que para lo último quiero decir lo interesante de este tema es la actitud de Manini Manini líder de un partido mantiene la independencia del gobierno directamente al no entrar en el gabinete Talvi no lo hace ahí hay una jugada estratégica diferente que creo que Talvi ahora se está dando cuenta del error va a tener que volver al Senado porque no puede ir para la casa si puede ir 10 días tiene que estar en el Senado que es donde cocina donde va a tener una cámara de repercusión y creo que va a tener que tratar de tomar el control que regaló el partido Colorado bien hacemos una pausa si les parece hablando de talentos y algunos ministros que fueron citados en el programa de hoy hoy justamente el ministro de salud pública Daniel Sarinas va a estar en una entrevista en Telemundo Central pausa y ya venimos entre Daniel y el suelo será mejor que aprender de reír y el suelo